El compañero estudiantriz que fue declarado libre por la JEP y que hoy no ha sido liberado está herido y sangrando con peligro de muerte en el patio de alta seguridad en hechos que no se han podido esclarecer. No sabemos por qué no hay comunicación con los jovenos. Que responda el INPEC por qué no la atención médica. Que responda el INPEC por qué no entra a la ambulancia. Y que responda el INPEC por qué no cumple con la orden judicial. Y que responda el INPEC si es parte del plan del inminente golpe de Estado para incumplir la cuerda de la JEP. El herido es Jesús Dantriz, está sangrando y en peligro de muerte. Es la única información que tenemos.